Estamos un día más en Skin Club, pequeño Silver, y el día de hoy vengo con un objetivo claro en la cabeza y es sacarme un inventario completo abriendo cajas dentro de la página. Y es que si bajamos por aquí, como vais a poder observar, hay unas cajitas dentro de la página, estas de aquí en concreto, que son cajas de arma, pero de un arma en concreto. Por ejemplo, esta caja de USP, las únicas skins que tiene en su interior son USPs. Así que lo que voy a hacer el día de hoy va a ser abrir absolutamente todas estas cajas hasta acabar sacando una skin de USP, de Beagle, de Glock, para poder formar un inventario completo a base de abrir cajas en Skin Club. Así que vamos al lío, sin más dilación, empezamos con la caja de USP. Voy a abrir de 5 en 5 para ver si toca alguna curiosa, alguna que podamos meternos en el inventario. Y os recuerdo que si queréis abrir cajas dentro de Skin Club, tenéis el link en la descripción donde vais a obtener un 7% extra de bono de depósito. No ha estado mal esta tirada, ¿eh? No ha estado nada mal esta tirada. Dos T-Rex y una Blueprint. Me quedaría con la Blueprint si no estuviese en Battle Scarlet para poder ponerle algunos stickers chulos chulos. Bueno, lo que tengo claro es que va a ser o una T-Rex o una Blueprint. Vamos a ir con la de Glock ahora, a ver qué nos toca en esta cajita. A ver si nos toca una Glock a la altura también de la T-Rex o de la Blueprint. Aunque sea una Glock basicona, algo a lo que poder crearle un buen craft. ¡Hostia, madre que me parió! ¡Y esta de aquí, pero qué! Bueno, a ver, de Glock está bastante claro la que nos vamos a llevar. Pero es que no solamente es que nos haya tocado esta. Es que nos ha tocado esta que está guapísima también, aunque en Battle Scarlet. Y yo en el momento en el que vi la Candy Apple dije, vale, me quedo con la Candy Apple y le pongo unas pegatas to' guapas. Pero no. Vamos a seguir con la caja de Deagle. La verdad, no espero que me dé muchísimas más cosas. Pero bueno, vamos a ver qué sale. A ver si sale una Deagle guapa también. No necesito una Deagle de 50 euros, pero si Skin Club se quiere portar... ¡Oh, Dios! Que pensé que caía la Código Rojo. La madre que me parió. Vale, aquí nos vamos a ir a tomar por saco, exactamente. Aquí nos ha tocado bullshit. Podríamos intentar hacer otra tirada. Venga, vamos a intentar hacer otra tirada, me parece bien. Vamos a intentar hacer otra tirada para ver si sale algo mejor. Porque la verdad es que lo que ha tocado es bastante meh. Y bueno, si no sale nada mejor, pues nos conformaremos y tendremos que hacer un craft interesante. Pero por aquí ya tenemos una que vale realmente la pena. Y esta será probablemente la que nos acabemos sacando como Deagle. De momento me gusta, eh, porque la Glock que ha tocado y la Deagle que ha tocado combinan a la perfección, en verdad. Vamos con el AK-47, la cajita de AK. A ver qué sale por aquí. Abrimos 5, como de costumbre. Y a ver si nos sale algo chulo, algo interesante. Tenemos el primer drop por aquí. Meh, 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 bastante meh, bastante meh. Vamos a abrirlo otra vez. Por cierto, han añadido el tema de los drops exclusivos a la hora de abrir cajas, que lo veis ahí. Eso quiere decir que cuando te toca esta vaina que veis girando por aquí, te va a tocar una tirada extra de la caja completamente gratuita. Pero con una de las skins top que hay dentro de la caja. Recomiendo que lo activéis y vais a abrir, porque la verdad es que vale bastante la pena. Bueno, en la caja de AK no nos ha tocado absolutamente nada. Así que vamos a pasar. Nos acabaremos quedando con una Elite Build, supongo. Estaría muy bien llevárnosla, la verdad. Sería una skin souvenir y me apetece ver qué stickers tiene. Tengo la duda entre M4 o M4 a 1S. Creo que voy a abrir cajas de M4, la verdad. Quiero tener una M4 bonita, gustosa, que llevarme la saca. Si toca la de Solite Space, me cago encima, la verdad. ¿Qué nos toca por aquí? De momento, mierda, mierda. Esta está bien, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Factory New. Voy a abrir otra por si acaso. Ah, no, espérate, que nos ha tocado una de 20 pavos, la Tornado. ¿Qué está pasando el día de hoy? Igualmente vamos a abrir otra de M4, aunque supongo que nos acabaremos sacando la Tornado, pero por no fallar a la tradición. Y a ver si nos sigue dando profe, porque la verdad es que está siendo una locura el día de hoy con las skins que están saliendo. El aguilita no vale mucho, esta tampoco... Nah, en esta ya nos fuimos a tomar por saco. Vale, pues nos queda finalmente la caja de AVP para tener todas las skins del inventario. Y a ver si nos saca aquí una bomba. En esta caja yo saqué hace años la AVP Boom de 180€ en su día. Y sería una locura, pero con esta ya me conformo, sinceramente. La AVP Duality de mis skins favoritas de AVP en cuanto a calidad-precio, así que yo ya estoy contento. Bueno, pues hasta ahora ya hemos abierto la caja de USP, Glock, Deagle, AKM4 y AVP. Es decir, que ya tendríamos el inventario completo. Pero de todos modos, nos vamos a ir a la sección de upgrade, porque con lo que nos ha salido que no sirve para nada, vamos a ver si podemos sacar alguna cosa interesante. La Glock la tenemos clara que va a ser esta. La M4 va a ser esta y la Deagle va a ser esta. La AVP hemos dicho que va a ser la Duality, por lo que nos quedaría decidir la USP y el AK-47. USP nos han salido la Ticket to Hell y la Blue Sprint. Pero estaría bastante bien, gracias a los upgrade, poder sacar una mejor. Vamos a ir pillando de momento la bazopia, esta parte de aquí. Voy a marcar más o menos unos 2€. Y aquí en la sección de buscar skins vamos a poner USP para ver qué tiene el juego que entregarnos. USP por aquí. Y vamos a ir echando un vistacillo, a ver si hay alguna USP interesante para sacarnos al inventario. La Purple TD Pad no está nada mal y podríamos ponerle stickers bastante, bastante guapos. La Blood Trigger no está nada mal tampoco, ¿eh? Se pueden hacer crafts bastante, bastante interesantes con ella. También podríamos tirar a lo fácil e ir a la Cortex. Pero venga, me voy a complicar un poquito. Voy a ir a por la Blood Trigger. Vamos a ver si la encontramos en Factory New por aquí cerca. Está en Field Tested con Star Trek, Minimalware. ¿No la voy a encontrar en Factory New, en serio? No la hay en Factory New, gente. O al menos yo no la veo. A lo mejor estoy cegato. Si la habéis visto, dejármelo saber en los comentarios. Pero vamos a tirar con esto de primeras a la izquierda. A ver si sale. Sería una auténtica locura, la verdad. En caso de que salga a lo mejor, podemos intentar aspirar a algo mejor. Y frena, 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 frena. Era para la derecha, tío. Yo no sé por qué toco nada. No pasa nada, no pasa nada. Nos sigue quedando balance. Podemos seguir tirando por la misma. Quiero sacarme esa, no por nada en especial. Si no, porque quiero poder hacerle un craft bastante, bastante chulo. Al igual que le vamos a hacer a la M4. 24% sería así. Vamos a marcar algo más para hacerlo un poquito seguro. La Candy Apple incluida. Vamos a poner también la Converter por aquí. Y vamos a tirar a la derecha esta vez. Me fío de SkinClaps y la primera me la tira a la derecha. La segunda confío en que también. Por favor, las cajas han ido muy bien. No me jodas en los subgrades ahora. Dale, esta sí que me la llevo. Perfecto, ya tenemos USP para la saca. Y nos quedaría finalmente un AK-47, señores. Hagamos recuento. Tenemos la USP Block Trigger, la Glock Franklin, la M4 Tornado, la Desert Eagle Mecha Industries. Tenemos la AWP también en esta segunda página, Duality. Y nos quedaría sacar un AK que realmente valga la pena. Pero es que todavía tenemos bastantes skins con las cuales hacer upgrade, ¿eh, señores? Nos quedamos finalmente con 55 euros. 55 euros son muchos euros para sacar un inventario. De hecho, lo que podríamos hacer sería vaciar un poco la sección de upgrade con las skins carillas que tenemos. Podemos quedarnos a lo mejor con unos 11. Y podemos buscar un AK por aquí. O incluso otra USP más tarde. Para ver si le podemos hacer un craft que realmente valga la pena. Mira, la Cártel por aquí le podríamos hacer un buen craft, desde luego. La Barroque Purple también tendríamos para hacerle un craft que valga la pena. Creo que me voy a acabar sacando la Green Laminate porque está en souvenir y me apetece verla, sinceramente. A ver si nos la llevamos a las AK, es un 71%. Confío otra vez a la derecha. Skin Club, no me defraudes. Para adentro. Estaría muy bien llevárnosla, la verdad. Sería una skin souvenir y me apetece ver qué stickers tiene. Perfecto. Nos la llevamos para casita, maravilloso. Tenemos AK-47. Y actualmente, en verdad, tendríamos todo, gente. Tendríamos todas las skins, pero nos sigue sobrando algo de Morraya por aquí. Morraya, ¿qué queréis que os diga? Voy a intentar upgradear para ver si sacamos algo mejor. Vamos a intentar tirar a por una AWP mejor, yo creo. Así de primeras. La Containment Bridge sería una locura. Pero se nos está yendo a 50 euros ya, gente. La skin. Se nos está yendo a lo mejor un poco a la pinza. Puede ser esto cierto. Podemos intentar la suerte de esta manera y nos quedarían otras dos skins extra para poder intentar, no lo sé, mejorar la USP o mejorar el AWP mismo. Vale, pues lo vamos a dar así, gente. Pero ha tirado dos veces a la derecha. Voy a tirar esta vez a la izquierda. Porque ya no me fío, la verdad. Cuando algo funciona demasiado bien, simplemente cámbialo. No sé por qué. No sé por qué, pero hazme caso. Cámbialo. Funciona, ¿vale? Tú cámbialo, ¿ok? Simplemente cámbialo. Pues actualmente tenemos de AWP la Containment Bridge. Tremendo bicho de AWP. Tenemos la Glock Franklin, la M4 Tornado, la Green Laminate por aquí. Tendríamos de USP la Bluff Trigger. Aunque creo que vamos a intentar mejorarla también con las skins que nos quedan. Porque vamos a marcar esto por aquí, esto por acá y la Exoesqueleto por aquí. Y con 20 euros podemos sacarnos una USP que realmente valga la pena, yo creo. O incluso nos podemos sacar también una Deagle que valga la pena, ¿no? Si yo pongo Desert Eagle por aquí, a partir de 20 euros, es que es justamente lo que estaba pensando. Nos podemos acabar sacando una Print String. A poco más. Bueno, sacando. Intentando sacar. Una Print String en Field Tested sería una auténtica locura. El único problema de esto es que no toque. Pero yo confío, y confío en que va a volver a la derecha. No va a volver a la izquierda, va a volver a la derecha. Porque cuando algo funciona hay que cambiarlo. Y confío en que SkinClap... Bueno. No pasa nada, no pasa nada, gente. Nos hemos quedado con esto finalmente. Tenemos la M4 Tornado tremenda que nos ha tocado en la caja. La de Serigel Mecha Industries es lo que toca. La OSP, la Blood Trigger que hemos sacado con Upgrade. Tanto la Franklin como la Containment Bridge. Unas auténticas bombas. Y la Green Laminate que está en souvenir. Y tengo ganas de ver cómo se ve, sinceramente. Y señores, honestamente, después de la suerte que hemos tenido y con la banca que nos queda, que no es poca. Creo que voy a tirar también una cajita de cuchillo. Me lo merezco porque SkinClap hoy me ha dado el día. Y para completar el inventario que hay mejor que un buen cuchillito, ¿no? A ver si nos sale una auténtica bomba. Y no nos sale una navaja Ruskoat. Ah, toca navaja Ruskoat, eh. Ruskoat no, Urban Masked, pero bueno. Lo mismo es. Y hasta aquí que ha llegado el vídeo de hoy. Te recuerdo que puedes darle like y suscribirte para más contenido como este. Y también contenido didáctico para aprender a mejorar dentro del juego. Y recordad que si depositáis en SkinClap desde el código en la descripción, tenéis un 7% extra de bono de depósito. Y tenéis el nuevo evento activo al cual le quedan 7 días cuando estoy grabando esto. Cuando lo estás viendo tú, quedan todavía menos. Pero si le dais a comprobar evento, podéis tener en esta sección de Marketplace, por el hecho de abrir cajas, un montón de recompensas. Tanto skins, dinero directamente en la página, el poder abrir cajas de forma gratuita. Así que echarle un vistazo. Yo me despido por aquí y nos vemos en la próxima.